Lavabos limpios con tecnología sorprendente. Spen, conquistando el aire y la tierra. El gigante de Boo conquista el mar. Guyana y ExxonMobil, alianza petrolera. Un robot con la ayuda de algoritmos de aprendizaje se convierte en un maestro de la limpieza. El robot observa a los humanos limpiando un fregadero y aprende a imitar sus movimientos, adaptando técnicas a diferentes superficies. Gracias a una esponja con sensores de fuerza, el robot recoge datos y ajusta su fuerza y ángulos para lograr una limpieza impecable. El sistema combina redes neuronales y aprendizaje automático para convertir una simple tarea de limpieza en una proeza tecnológica. Este avance ahora promete lavabos brillantes, pero también es aplicable en la industria para tareas como lijar, pulir o pintar. En un futuro cercano, podríamos ver robots autodidactas compartiendo sus experiencias y mejorando juntos. Prepárate para la revolución aérea urbana. ExxonMobil presentó su Land Aircraft Carrier, un autovolador modular que acaba de lograr su primer vuelo tripulado. Este vehículo, mitad todoterreno y mitad aeronave, se desarma y ensambla automáticamente, llevando la ciencia ficción a la realidad. Con seis rotores y fibra de carbono, su diseño permite vuelos seguros incluso en modo autónomo. Además, ExxonMobil mostró un avance de su próxima aeronave Ectol X5, que alcanza los 360 kilómetros por hora. La visión, un transporte aéreo urbano masivo, donde los viajes por aire y tierra se combinan sin esfuerzo. Pronto, las preventas comenzarán y los cielos se llenarán de tecnología que desafía lo que creíamos posible. Velocidad, precisión e innovación en un solo barco. El astillero Guhu Chipiar ha votado el segundo buque multipropósito de 14.600 toneladas, acortando el ciclo de construcción en un 35%. Con tecnología de última generación y una gestión impecable, el equipo optimizó el proceso de ensamblaje y aplicó técnicas innovadoras para enfrentar los desafíos de este gigante marítimo. Desde la planificación de andamios hasta la distribución de carga, cada detalle fue perfeccionado para asegurar un rendimiento robusto. Este coloso de 149,9 metros está preparado para soportar las operaciones de carga más exigentes con dos grúas de 800 toneladas. ¿Cómo afectará este buque de alta eficiencia el comercio marítimo global? Gran jugada en Guyana. ExxonMobil ha completado la compra anticipada del F-Piso Prosperity, un coloso flotante dedicado a la extracción de petróleo en alta mar. La transacción, que ascendió a 1.230 millones de dólares, optimiza las operaciones y promete un rendimiento sobresaliente hasta 2033. Mientras SBM Offshore mantiene la gestión operativa, ExxonMobil refuerza su presencia estratégica en la región. Este paso subraya el compromiso de ambas compañías con un futuro energético eficiente y sostenible. ¿Es este un presagio de una nueva era en la exploración petrolera offshore? ExxonMobil.